Cuando sientas cansada la vida Y odiesse siempre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Te sigue esperando con ansia Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras res Fortuna la puse en tus manos Y con ella te fui usted Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche Verás por la calle sufriendo de amor En sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras res Y con palabras res Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre Un rey pobre vibrando de noche Verás por la calle sufriendo de amor En sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó Muchas gracias